El pasado miércoles 6 de enero, Roberto Palazuelos publicó en sus redes sociales un comunicado en el que dijo emprendería acciones jurídicas en contra de la periodista Lidia Cacho por el concepto de difamación y calumnia en contra de su persona. ¿Qué fue lo que dijo la periodista? A través de una respuesta a un tuit del periodista Temoris Greco, en el que éste lamentaba las intenciones del PRD de postular a Palazuelos a un cargo político, Lidia Cacho comentó que el diamante negro es parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum y que el PRD México tiene la evidencia. Además, compartió un leak de una investigación suya, publicada en 2015 en el espacio de Aristegui Noticias, titulado Tulum, Tierra de Ambiciones. A tal efecto, en la misma red social, Palazuelos replicó que es de dominio público que sus propiedades han sido construidas desde hace 20 años y que es un empresario reconocido por la Asociación de Hoteleros de Quintana Roo, por lo que su investigación, ahora modificada, está equivocada, así que emprenderá acciones legales al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!